armas y militaria el canal de barística de la república argentina bueno hoy tenemos un videito especial voy a aprovechar para mostrar esta edición de magnum de la querida y recordada revista magnum del año 2009 junio de 2009 para ser más exacto en la número 237 y como podrán ver ahí dice las armas de los montoneros bueno esta es una nota de mi autoría ustedes no sé si saben yo durante muchos años escribí en la revista magnum ahí tienen Juan Manuel Escobar soy yo bueno hice un trabajo de investigación muy profundo muy completo sobre el armamento fabricado por la organización montoneros vamos a hacer algunas aclaraciones importantes este fue un trabajo absolutamente desprovisto de todo tipo de ideología política lo hice porque ha habido una especie de negación al armamento fabricado por montoneros como una especie de idealización de las guerrillas no sé por qué bueno si por cuestiones obviamente políticas y entonces se ha suprimido la historia del excelente armamento fabricado puntualmente por montoneros antes había museo los museos después se fueron eliminando y hoy no hay nada preservado y yo trabajé muchísimo tiempo para poder hacer esta revista y les voy a mostrar lo que están viendo acá les sacaron que todas las fotos que ustedes ven acá son las que se sacaron para hacer la revista porque las van a buscar y para ver en internet que está lleno de estas fotos que son todas plagiadas son plagiadas puntualmente de la revista a nosotros nos plagiaron todas las fotos de la revista magno por ejemplo van a ver en taringa en cómo se llama en facebook en todos lados que hay un montón de cosas sobre armamento de los montoneros y son estas fotos que las sacamos nosotros del lugar donde estaban estas armas bueno hay en depósito hay algunas cosas en depósitos policiales que han quedado así que todo esto sepan que no la nos han plagiado las fotos porque lo único que van a encontrar es seriamente este trabajo que por supuesto como magnum no está digitalizada no lo van a encontrar por ejemplo esta foto que está acá es la planta de producción de exógeno esta foto es inédita no existe en ningún lado pero bueno toda esta colección de granadas de mano es inédita ahora vamos a hablar un poquito de eso bueno vamos a hablar un poquito puntualmente de las miren esta foto de la retícula del lanzagranadas lg-22 palo de fuego ahí lo tienen esta es la retícula de tiro para calcular la distancia para tirar bueno ahora un poquito del armamento y qué pasó de dónde viene todo esto hace unos días salió con bombos y platillos que había un incendio encontraron granadas de montoneros y salían hablando y hablaban que decía sabino navarro y montoneros y se rasgaban las vestiduras pero claramente no conocen sobre el tema vamos a explicar de dónde viene y todas las cuestiones cómo son estas granadas y de qué trata y vamos a hablar también del marco legal de estas granadas que es muy importante bueno como ustedes saben en la argentina había organizaciones principalmente de izquierda que eran de tipo subversivo y realizaban ataques de tipo terrorista básicamente las dos más importantes fueron montoneros que era un desprendimiento peronista de ultra izquierda y el ERP ejército revolucionario del pueblo que directamente eran una agrupación de ultra izquierda bueno se dedicaron a realizar un montón de atentados terroristas algunos de ellos realmente impresionantes como la voladura de la parte del casco que hicieron un agujero en un destructor de la armada argentina volaron la pista de aeropuerto el tuco en tucumán y tiraron abajo un hércules que estaba aterrizando que se estrelló murió un montón de gente la voladura del comedor del edificio de policía federal que mató también un montón de gente volvió realmente un montón de actividad terrorista de importancia y también fabricaron un montón de armamento porque porque obviamente se les complicaba utilizar armamento y en particular armamento de uso militar si bien vivían robando fusiles y pistolas matando policías para sacar el armamento y cosas por el estilo fabricaron varios tipos de pistolas ametralladoras de estas características en calibre 9 milímetros fabricaron silenciadores partiendo del amortiguador del peugeot 404 que lo desarmaban y utilizaban la carcasa como carcasa del silenciador y andaba muy bien y fundamentalmente fabricaron granadas de mano y lanzagranadas y granadas de fusil y acá vamos a explicar un poquito esto que ustedes ven acá es un lg-22 palo de fuego todo el armamento fabricado por montoneros no puede denominarse como yo vi que erróneamente lo denominaban armamento de fabricación irregular porque es armamento de fabricación regular de modo tal que incluso hay manuales de uso y manuales de fabricación y cumple con estrictas normas de calidad o sea realmente está muy bien hecho sobre todo lo que son las granadas de mano los lanzadores muy bien hechos muy bien facturados el término correcto es material regular de grupos irregulares lo aclaro porque yo varias veces escuché que decían no es armamento irregular no 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 es armamento regular de grupos irregulares y después voy a hacer algunas comparaciones con material del ejército argentino y se van a sorprender esto que ven acá es un lagrasa granadas lg-22 palo de fuego básicamente funcionaba con un res con un resorte que se tensaba y mediante una especie de pistón impactaba en la base de la granada y permitía lanzarla a mucha más distancia con mucho más precisión que haciéndolo a mano esto que ven acá se llama tromba y está diseñado para lanzar granadas de mano lo que se hace se coloca la granada de mano acá se saca el seguro se dispara y se le hace un tiro parabólico después lo otro que se hacía era se lanzaban las granadas de fusil básicamente la fm g40 y sfm g70 vamos a explicar ahora qué quiere decir sfm sfm quiere decir sistema de fabricación militar la fábrica más importante que tuvo montoneros que acá viene también el tema de unas granadas en la fábrica sabino navarro sabino navarro era un miembro de montoneros que en el año 71 no había muerto un enfrentamiento y en su honor se bautizó a la fábrica de armamento más importante de la organización sabino navarro era conocido como el negro sabino navarro ese era el apodo del negro y no porque fuera negro africano sino porque se ve que era trienio entonces le decían el negro es una cosa muy común en la argentina eso pero por ahí hay gente de otro país que no lo entiende acá no no está mal visto por ejemplo tenemos el negro oro el negro de olina negro al medio o sea no no es algo ofensivo dicho así a la gente de piel triegue pero bueno este señor sabino navarro se bautiza a la fábrica más importante de montoneros como sfm sabino navarro por eso la granada decía sabino navarro porque era fabricada por la fábrica puntualmente sabino navarro la granada que se encontró ahora les voy a mostrar cuál es es esta que está acá una de las que se encontró y esta otra que está acá al lado esta que está acá esta es la sfm g4 se llama así la sfm g4 es una granada que está construida partiendo de la de la carcasa de líquido de freno del citroen 12 b porque porque tiene un tamaño que es ideal para hacer eso a su vez en la parte interna se le ponía una especie de resorte de acero para ampliar la fragmentación la carga que tenía era decir 115 gramos de amonita aluminizada la amonita aluminizada es un anfo una mezcla de nitrato de amonio con fuel oil y o gasoil y aluminio por eso era amonita es un amonal amonita aluminizada que había sido de era de uso en minería y fue robado montoneros robó 3000 kilos de nitrato de amonio y va de amonita aluminizada y la utilizó en prácticamente gran parte de su primera época en la fabricación de explosivos era es un explosivo sumamente estable sumamente seguro pero cuesta arrancarlo es difícil de iniciarlo a veces un detonador número 8 no lo puede iniciar y se necesita un reforzador ese era uno de los problemas que tenía esta granada de mano en una granada de mano con chaveta chaveta de este es el seguro seguro de transporte chaveta al liberar se se tomaba esto con la mano al se sacaba el seguro al lanzar la granada se liberaba la la chaveta esta un martillo pegaba en un fulminante de escopeta que iniciaba a su vez una mecha lenta la cual activaba un detonador de tipo pirotécnico que iniciaba la carga de amonita aluminizada de la granada de mano eran granadas de mano de excelente manufactura muy seguras pero a veces tenían fallas o sea no detonaban precisamente porque explotaba detonaba el detonador pero no lograba arrancar la carga de de la monal porque es un explosivo muy estable que requiere un reforzador una brujera necesitaba una pequeña carga por ejemplo de de pentrita un mayor o de exógeno algo por el estilo bueno aclaro para que sepan cómo funcionaba la granada después montoneros evoluciona esta granada a la que fue una de las mejores granadas de manos fabricadas en la argentina en todo sentido que es esta que está acá que es la sfm g5 la sfm g5 es una granada superadora porque la carga explosiva es de un explosivo plástico es una variante de explosivo plástico denominado c2 los explosivos se son los explosivos plásticos básicamente es un compuesto de exógeno el exógeno es un alto explosivo muy alto explosivo acá está la planta de montoneros de fabricación de exógeno es una un compuesto de exógeno que se lo plastifica con ceras depende la cantidad de explosivo que tenga en relación al plastificante podrá ser c1 c2 c3 o el muy conocido de la película c4 el c2 es más ideal más lógico para cargar granadas que el c4 que es más plástico y se adecua mejor para hacer tipo de carga de voladura por eso las películas van a ver siempre que ponen c4 c4 es una proporción más plastificante que el c2 o sea tiene menos carga explosiva en c4 que el c2 pero bueno continuamos el tema la granada esta funcionaba en forma muy parecida también con manivela ven que es mucho más chica porque el explosivo es muchísimo más potente tiene muchísima más energía es un explosivo que de hecho es mucho más tiene más energía que el tnt y funcionaba de forma similar pero la cantidad de explosivo era más chica pero la potencia era muchísimo mayor y la confiabilidad también esta granada se podía lanzar como dije con el tromba como les había mostrado acá con las lanzagranadas estos o bien a mano una excelente granada comparada con las granadas de uso del ejército argentino el ejército argentino en aquel momento básicamente usaba dos granadas aclaro que la p o p o 0 1 que era muy mala plásticos ahora mil modelo 1 ya estaba prácticamente fuera de uso un fracaso una granada de origen español muy muy ineficiente que se accionaba por un freno aerodinámico y la fm 1 también ya estaba prácticamente fuera de uso las granadas que había en ese momento del ejército argentino en la década del 70 80 70 básicamente eran la expal de am 5 explosivos a la vez es modelo 5 de origen español y la fm k2 de fabricaciones militares comparada con la expal de am 5 que es una granada terriblemente insegura y peligrosa con muchísimas fallas de ignición de hecho el ejército argentino le dio muchos dolores de cabeza cualquiera de los dos ingenios de montoneros es mejor en particular la sfm g5 mucho mejor que la expal comparada con la fm k2 la fm k2 es una granada sistema amena de fabricación nacional en la ventaja que tiene que es extremadamente cerca 2 pero en carga explosiva la sfm g5 era superior porque la fm k2 tiene 75 78 gramos de explosivos de compuesto b y la otra tenía mayor cantidad explosivo y de c2 que era más potente así que ese es un tema con todo c12 se produjo más o menos mil kilos lograron producir teniendo en cuenta que manejamos cargas de a 100 gramos mil kilos es un número más que importante acá ven una ampliación del trompa con las instrucciones de uso todo tenido instrucciones de uso porque es material regular de fuerzas irregulares está la retícula de tiro del lg 22 palo de fuego que ahí lo ven bien y vamos a hablar un poquito de otra cosa que fabricaron con excelente resultado que fueron las este se llamaba sfm lg4 lanzamiento de granadas 4 el trombló vamos a hablar un poquito de las granadas de fusil las granadas de fusil o tipo en agregado pdf montonero fabricó dos modelos primero fabricó la sfm gf 70 por granada de fusil 70 que era una granada de 7 centímetros de diámetro cargada con amonita aluminizada era bastante interesante bastante potente pero el problema que tenía era nuevamente la gran estabilidad de la amonita aluminizada que muchas veces por más que impactaba correctamente y accionaba el detonador después le accionaba el detonador no llegaba a arrancar la la carga de explosivo y aparte era muy voluminosa por las características de la amonita que requería mucho volumen de explosivo la evolución posterior una vez que adoptaron el exógeno que es el c2 con exógeno plastificado fue la excelente sfm g40 la sfm g40 la superadora porque tenía una una carga de c2 de explosivo plástico al mismo tiempo tenía un seguro inercial que se activaba a los 8 metros de ser lanzados una vez cuando se lanzaba la granada a los 8 metros se activaba y quedaba liberado el tren de fuego se montaba el tren de fuego para que la granada pudiera explotar y que ya no pudiera lesionar al que la habían lanzado tenía la posibilidad había una versión que era con carga hueca que trae que podía traspasar hasta 85 milímetros de acero así que era realmente una maravilla en la capacidad de lesionar personal era hasta 15 metros en forma concéntrica al punto de impacto o sea que realmente era una granada superadora la la sfm g40 de esas se fabricaron unas 1500 unidades de la sfm g70 la anterior unas 3000 unidades y de las granadas de mano d de sfm g4 unas 3200 unidades y la sfm g5 yo tengo todo anotado porque hice toda la imagínense que hice toda la nota me tomé un trabajo bárbaro por hacerla no quiero saber exactamente cuánto se fabricó mil unidades de la g5 mil unidades realmente espero que estos productos que encontraron esta granada no las destruyan porque son escasas son valoradas son muy buenas granadas como expliqué son superadoras a lo que tenía el ejército argentino en aquel momento creo que sacando la m67 en uso por el ejército argentino y con respecto a la clasificación legal le vuelvo a mostrar porque después dicen que yo que miento que yo acá con manuel escobar recuerden que yo escribí muchos años tuve el honor de escribir en la marca vamos a hablar un poquito de la clasificación legal de las granadas ustedes saben las granadas funcionales acá está el nomenclador del registro nacional de armas anmac b ese es el material registral el manual registral vamos a la clasificación que una granada con su carga explosiva es obviamente de uso exclusivo por fuerzas ahora vamos a ver qué es lo que dice legalmente no todos los que hablan que yo escuchaba que hablaba en la televisión explicaban y no leen la normativa acá se las dejo pero se las voy a leer granada ítem 124 aclaró ítem 124 granada proyectil hueco que contiene un explosivo o compuesto químico con una espoleta como detonador y que puede ser arrojada manualmente por un lanzagranadas o por medio de un fusil mediante un accesorio adecuado desactivada y sin su carga explosiva entre paréntesis solamente la carcasa exterior es arma de colección o sea se puede tener para tener arma de colección no se requiere inscripción usted simplemente la tiene en su casa y no hay ningún inconveniente insisto yo por ejemplo en mi casa tengo una lámpara hecha con una granada con un casco obviamente de granada de 75 milímetros de cañón cruz ya veo que ballenas me allanan para llevarse la lámpara de mi escritorio bueno obviamente es un casco de granada vacío de proyectil de artillería por el medio donde tendría que estar la carga explosiva pasa el palito de la lámpara y bueno y funciona como lámpara por supuesto que se puede tener y no hace falta ningún permiso para eso entonces si ustedes en su casa tienen granadas sin la carga explosiva o carga pirotécnica no hay ningún inconveniente legal en la argentina lo aclaro y lo recontra claro si ustedes tienen una granada del acorazado llamado en su casa sin la carga explosiva pueden tenerla no hay ningún problema pueden vivir adentro si quieren no hay ningún inconveniente por el calibre que tenía no habría problema no hay ningún inconveniente si ustedes tienen un exorcet en su casa si la carga explosiva la carga pirotécnica la carga de propulsión porque también está en los sistemas acá misil ven por ejemplo proyectil propulsado por un cohete o reactor provisto de una carga de interés militar desactivado y sin su carga explosiva solamente la carcasa exterior es arma de colección así que pueden tener lo que conceder un está aclarado hago este vídeo por dos razones primero porque quiero hablar un poquito de las granadas quería hablar un poquito de las granadas y el armamento de montoneros las pistolas ametralladoras que les mostré que hicieron otra de las armas muy comunes que usaban era hacían automatizado en armas calibre 22 en particular las carabinas rubí y les ponían los cargadores de 20 tiros y quedaban bastante interesantes para combate a corta distancia es un arma bastante interesante las carabinas 22 automatizadas usaban la rubí porque es muy fácil de automatizar no voy a explicar cómo se hace porque no debería pero es muy sencillo de hacer así que por eso usaban las carabinas rubí después otra cosa que solían hacer con muy buen resultado era estas pistolas ametralladoras la ametralladora monto la ametralladora yarará que eran bastante simples y era que como le expliqué le hacían el silenciador con el amortiguador del 404 bueno espero que este vídeo haya sido útil que le sirva que también le sirva el marco legal de cómo es el que quiera tener una granada un tiro de artillería en la argentina no hablo de otros países porque no lo sé usted quiere tener una granada de mortero mientras que no tenga la carga no hay ningún inconveniente de hecho hay un vídeo en este canal sobre granadas de mano de los eeuu que muestro muchas granadas de mi propiedad que están todas en bases de madera puestas ahí por supuesto huecas no tienen nada y no hay ningún impedimento legal desgraciadamente continúa la persecución ideológica y por cualquier concepto al legítimo usuario basta que uno tenga un arma para que lo quieran allanar siempre hacen fan de fanto chadas como la gente tenía miedo de este arsenal que había en el departamento el hombre cumplía con todos los requisitos legales y le secuestraron todo en una forma completamente abusiva injusta no había absolutamente ninguna razón de las granadas de fusil que se veía ya no más se veía una que era azul de instrucción esas no tienen nada y las otras tampoco parecían tener nada yo calculo que no tengan nada porque nadie aparte va a tener una granada de fusil ahí arriba de la mesa porque es peligroso y puntualmente con las granadas de mano evidentemente a las carcasas exteriores evidentemente era así porque este hombre preso no está y nadie le dijo nada al momento así que bueno si les gustó el vídeo denle un like compártanlo y que les sirva para ver y recuerden que todas las fotos que vayan a ver por ahí de estas que a mí me da mucha lástima y mucha bronca porque todas estas fotos son todas plagiadas a la revista magnum van a ver ya le digo en taringa en youtube todos lados y encima todos los datos que doy yo me han hecho cortar y van a cortar la antipiado porque esto no está digitalizado me copiaron la revista o sea copiaron textualmente incluso hay hasta palabras expresiones mías que las han puesto y ni siquiera me citan son unos caraduras realmente son unos caraduras hay uno que hizo un trabajo que estaba está hecho en pdf que ni siquiera mesita y pone la foto esta de esta misma foto la del amortiguador y explica que está hecho con un amortiguador de 404 y esta foto la sacamos nosotros pero bueno qué vamos a hacer bueno si les gustó el vídeo denle un like suscríbanse al canal y como siempre armas y militaria es un canal serio yo soy una persona seria les comento que una copia de esta revista la tiene la diputada victoria villaruel candidato a candidato a vicepresidente de javier mirey así que serio es este este canal serio es leer la legislación y no inventarse leyes ahí había foro gente que explicaba cualquier cosa que ni siquiera fueron capaces de la legislación yo no entiendo como puede ser en la para la televisión hablar no leen la legislación y opinan hablan explican una vergüenza bueno por lo que una de las principales canciones que cantamos era no somos putos no somos coloperos somos los soldados de fari montoneros como soldados de fari montoneros 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 si les gustó el vídeo denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima